¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dante viene de una desgracia. Una desgracia que nunca resolvió. Y dice que si lo ven, corre peligro. Bueno, pero vos no sabías nada, no tenías la culpa, no es culpa tuya. Sí sabía. No sé de qué, no hay nada de qué hablar. Los chicos fueron a buscar a Paloma para que me venga a buscar. Hacé de cuenta que no estoy, no te quiero molestar. Bien. Freddy, yo no pienso ser rehén de esta loca, ¿eh? A ver si me entendés. Mi gente me necesita. ¿Qué gente? Bueno, a mí no me podés dejar solo. No, no, yo no voy a estar acá cuando esta mujer se suicide porque se entere que ninguna cámara se interesó. Ni por su casamiento, ni por su divorcio. Y menos cuando le digan que levantan amor cristalino, Freddy. Me voy. Inesita no me hubiese hecho eso. No, no soy Inesita, ¿eh? No, no soy Inesita, ¿eh? No. No soy Inesita, ¿eh? Hola, Dante. No, bueno, lo siento mucho. ¿Qué sentís mucho? No, bueno, no sé qué se dice. No se dice lo siento mucho, no sé qué decir. Bueno, si no sabes qué decir, no digas nada, porque yo lo único que quiero escuchar es chau. Y parece que no lo logro, el chau. Vení, Paloma, dejá que es un insensible, vení. Sí, sí, sí. Igual la manita de Vangela, ¿cómo me sacas así? Tengo una carretilla también, ¿eh? Digo, para que le des un poquito más de ritmo, porque venís sacando un zapato, una vinca, una muñeciera. ¿Qué pasa? ¡Qué coca caballerosidad que tiene esta persona! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver con tu ex? ¡No! No tengo a dónde ir. Mira, Amanda, este orangután no te puede echar. Hasta que vos no consigas un nuevo lugar, tenés derecho a quedarte, ¿sí? ¿Tengo derecho? Claro, derecho. Derecho de concubina no propietaria. Bien. ¿Eso qué significa? Y eso significa que vos pusiste mucho tiempo acá. Invertiste a esta pareja, contribuiste a este proyecto, Amanda. ¿En qué contribuí? Y no sé. ¿Compartían gastos? Obvio. Bueno, no siempre. Pero una vez pagué la cena, él se la comió con otra. Maltrato, querida, maltrato. Totalmente. ¿Y tengo derechos, entonces? Sí, para mí que sí. Perfecto. ¿Cómo se lo digo? Amanda, vos estás necesitando una abogada defensora. ¿Vos sos abogada? Dos, dos no. Pero participo de un grupo interesantísimo para adictos al divorcio. ¿Y cómo los consiguen los divorcios? ¿Por internet? No, no. Se casan ellos mismos para divorciarse después. ¿Vos sos divorciada? No. Ay, no te entiendo. ¿Dante? Sí. Sí. ¿Podemos hablar un segundito? Sí, decime. El tema es el siguiente. Sí. Mira, mi defendida, ¿no? ¿Tú qué? Sí, ella, que es mi amiga defendida, tiene derecho a conservar su estadía provisoria hasta tanto ella no encuentre su estadía definitoria. Bien. ¿Qué? Sí, que ella puso mucho acá, Dante. ¿Qué puso acá? Sí, pues, ¿cómo que puso? ¿Cómo que puso? ¿Puso? Puso ahí, puso alegría, por ejemplo, puso amor, ¿sí? Puso alguna que otra comida, que veo que vos te estás olvidando. No me olvido de nada. Puso vida. Mi vida en peligro puso, eso puso. ¡Desagradecido! ¿Sabes? Mira, yo te explico. O la saca vos, o la saco yo tu abollada. Vos elegís. ¿Está? Así que anda y saca tu defendida. Bueno, bueno. Como veo que nosotros no estamos pudiendo llegar a una conciliación, te comunico que nos estaríamos viendo en la justicia, ¿sí? ¿Qué justicia? No nos podemos separar, Mandy. Somos, nosotros somos tal para cual. Somos dos almas gemelas. Qué gemela. Me quedo corto. Somos siamesas. Te juro que vos sin mí no hubieras llegado. ¿Qué decís, cara dura? ¿Sabes todo el trabajo interior que yo hice para que vos te vayas bien? Toda la energía, la concentración que yo puse. ¿Para qué? Para que vos puedas brillar en tu profesión. Mira, tu único trabajo interior fue dormir todo el día en el interior de mi mansión. No, me mentalizaba en esos momentos. ¿Por qué? Porque yo quería que te fuera bien. Para que vos triunfes yo vivía así. ¿Qué hice? Fui un satélite tuyo. Eso es lo que pasa. Yo me olvidé de mí. Me olvidé de mí. No, no me dejes. Esto es una injusticia. ¿Y para qué nos llamaron a nosotros? Ustedes son los únicos testigos, por lo tanto van a oficiar de jurado. No, yo no quiero ser responsable. Para mí el público debería formar parte del juicio. Esto no es un juicio, señor. Ah, no, ¿y qué es? Una payasada, eso es. Es una conciliación. Muy bien. ¿Quién va a hablar primero? ¿Ustedes quieren saber de verdad, Calvario, qué es mi vida desde que llegó a esta mujer? Calvario, deberías agradecerme por haberte soportado. ¿Has soportado todo este tiempo? ¿Vos soportaste, Calvario? Silencio, silencio. El juicio va a empezar cuando yo lo disponga. ¿Qué juicio me está sanando? Está en mi casa, acá no me juzga nadie. Se va allá de mi casa. Mire, si salimos por esa puerta entramos directamente en la de la justicia ortodoxa. ¿Y esta qué justicia es? Esta es la del simulacro atractor. ¿Atractor? ¿De qué? De la felicidad, ignorantes. Tranquilidad y paz. Es todo lo que quiero para mi vida, eso solo. La paz no te va a llegar nunca. No, vos te vayas. No se dialoga, caballero, no se dialoga. ¿Y bien qué? ¿Nos quedamos todos callados? No. Los litigantes tienen 10 minutos para preparar sus alegatos. Acá no se litiga, acá se pelea. Googleame. Oh, 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 oh. Amando Amanda, oh. Oh, 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 oh. Amame como me amo yo.